Agobiados por el dolor tras la confirmación de la muerte de Jenny Rivera, sus familiares en Hermosillo esperan un milagro que les diga que la cantante sigue con vida. Tíos y primos hermanos de la popular cantante que viven en la ciudad a las faldas del Cerro de la Campana, se reunieron para ver las noticias e informarse con desagrado de lo que anunciaban las autoridades. Con un llanto incontrolable, María Teresa Saavedra, tía de la cantante, dijo no creer las versiones que aseguraban que la diva de la banda había perdido la vida. Doña Tela indicó que fue en el mes de noviembre, cuando acompañó a su sobrina a un gran concierto en el Auditorio Nacional, donde dijo se le anotaba con mucho sufrimiento por el difícil momento que atravesaba el estar inmersa en un proceso de divorcio. Y todas le quedaban y terminaba con el rostro hacia arriba, como que quería llorar. Y le dije, mi hijita, le dije yo, en el camino, te veo muy estragada, muy delgada. Y luego volteó y me vio y me dice, estoy sufriendo, tía. Los familiares de la cantante de música europea trataban de comunicarse con la madre y hermanos de Jenny, pero les fue imposible, algunos simplemente no respondían a las llamadas y otros tenían sus teléfonos apagados. Durante el transcurso de la mañana, cuando se dio a conocer la desaparición del avión tripulado por la cantante y seis personas de su equipo de trabajo, Doña Tela logró comunicarse con su hermana Rosa Rivera, madre de la cantante, siendo esta la única llamada que le fue contestada. Yo hablé con mi hermana y creían que los habían secuestrado y yo hasta ahorita no he vuelto a hablar porque digo, debe estar peor, como para poderme comunicar con ella, sino hasta el rato me voy a comunicar con ella. La familia que vive en Hermosillo comentó que recordarán a Jenny como una buena persona, que nunca se olvidó de ellos, siempre van teniendo comunicación e invitándolos a sus conciertos. Era muy bueno, siempre ella, muy amable, al menos conmigo muy bien se portó. Todavía no puedo pensar que sea cierto, yo digo que al ratito nos van a hablar para decirnos, yo pienso que nos van a hablar para decirnos que era otro avión. En el Cerro de la Campana vive además la abuelita de Jenny Rivera, quien hasta la noche de este domingo no se había enterado de la noticia debido a sus problemas de salud. La última vez que Jenny Rivera visitó a sus familiares en Hermosillo fue el 15 de enero de este año, para convivir en el cumpleaños de su abuela materna, Dolores Viuda de Saavedra, en el Cerro de la Campana. Con información de Ana Isabel Cepeda, para elimparcial.com, Ali Espinosa.